En otros temas en el PRI, donde todos los días se dan hasta con la cubeta, el dirigente estatal, Santiago García López, responsabilizó a sus candidatos de la pasada contienda de 2015 del castigo, la multa de casi 8 millones de pesos que le impuso a este partido el Instituto Nacional Electoral y que fue ratificada por el Tribunal Federal Electoral. Será el Instituto del Estado de Guanajuato, el IEC, quien haga los descuentos del financiamiento público al que tiene derecho el PRI en 2016, el monto asignado por el órgano electoral local a este partido para el presente año es de 26 millones de pesos, de ahí tomarán estos 8 millones. El PRI solo contará con alrededor de 18 o 19 millones de pesos para su operación normal. Por esta multa, dijo Santiago García, es posible que el partido deba realizar recortes en gastos como telefonía, celular y gasolina. Así lo comentó. Afecta sobremanera y eso nos obliga a que en el próximo proceso electoral seamos más rudos y más contundentes con nuestros candidatos porque les quiero aclarar, para evitar especulaciones, las sanciones por incumplimiento de los informes de las aportaciones que se les dio a los candidatos a diputados locales y a presidentes municipales. No es por otra cosa. O sea, y nos desbasamos por horas. Si teníamos la obligación de entregar un informe el lunes, lo entregamos el martes. O sea, fue por horas. Aún así la multa es severa y bueno, insisto, es inevitable. Ya se agotó todo el procedimiento legal. Desde el punto de vista nuestro es una multa injusta, pero vamos a cumplir con lo que establece la ley y sí afecta de manera severa las finanzas del partido. Tengo entendido que será prorrateado mensualmente. Nos habrán de hacer un descuento mensual para no quebrantar totalmente la economía del partido.